Hola, ahora presentaremos la asignatura filosofía y ética. La asignatura corresponde al área de estudios específicos, es de naturaleza teórica, tiene como propósito desarrollar en el estudiante la capacidad de reconocer y valorar la responsabilidad profesional y ética. La asignatura contiene la reflexión filosófica y sus antecedentes, el conocimiento y sus métodos, el ser humano como problema filosófico, ética. Código deontológico del Colegio de Ingenieros del Perú Al finalizar la asignatura el estudiante será capaz de valorar la naturaleza de la filosofía y la ética aplicada al contexto personal y profesional en un estudio de casos. La presente asignatura contribuye al logro del resultado del estudiante, capacidad de comprender e interiorizar su responsabilidad profesional y ética en su vida diaria. Te damos la bienvenida a esta asignatura, esperamos colmar tus expectativas y ten por seguro que te ayudaremos a resolver tus dudas e inquietudes. Una vez más, bienvenidos.